La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Callao presentó tres proyectos sostenibles que garantizarán la continuidad de la producción de los maricultores y pescadores artesanales del primer puerto. Durante la mesa de trabajo se presentaron los proyectos Laboratorio Móvil para la producción de larvas y semillas de conchas de abanico con energía solar, construcción de un centro de depuración flotante con energía solar para el depurado de conchas de abanico y sistemas de esterilización de los vertimientos para la mejora de la calidad de agua que llega al mar. En la cita, el gobernador Dante Mandriotti Castro señaló que es muy importante mantener el contacto directo para poder encontrar solución a las demandas que presenta el sector. Sí, efectivamente, buscamos reactivar la economía. En estos casos, estos señores agricultores y pescadores queremos reactivar y apoyarlos con tecnología y mejoramiento para que esto mejore cada día. Por su parte, la gerente regional de desarrollo económico sostuvo que las puertas del Gore Callao siempre estarán abiertas para escuchar la problemática de este sector tan golpeado por la pandemia. Una de las políticas del gobernador es reactivar la economía de todos los sectores de esta región y es así que con los hermanos de lo que es pesca artesan y agricultura estamos trabajando proyectos no solo para mejorar la calidad de agua, sino también para que que el recurso que podamos extraer del mar pueda ser saludable para quien lo consuma. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.